Sí, vamos subiendo y tenemos siempre registro de la clase, sobre todo para los que por alguna razón no pueden venir y todo ese tipo de cosas que siempre puede pasar. Así que ya estamos grabando la clase y la voy a colgar y voy a ir sucesivamente bajándola, que eso tengo que ver un poco cómo se hace, porque en Webex no había dado clase antes. Y ya lo vemos. Bueno, no hay posibilidad de hacer en otro horario y mucho menos en otro día, pero lo vemos, vamos a definir, porque en realidad el tema es que es obligatorio, es excluyente el primero, después son mínimo dos. Pero no voy a poner, la idea no es poner fechas alternativas de una y otra y estar eternamente influyendo y teniendo todo pendiente. Pero de todas maneras voy a terminar de analizar ese punto. Voy a volver a silenciar a todos. Y ya está, supongo que debe haber silenciado. Bien, bueno, entonces, decíamos, eso por un lado. Luego, la materia, hoy vamos a, a medida que planteamos la introducción, vamos a ver el abanico de los temas. La materia tiene una gran variedad, en realidad, temática, dentro de lo que es su propio contenido, que son las creaciones intelectuales. Y, este, como texto, como base de estudio, siempre en todas mis clases yo digo la máxima libertad, en el sentido de que no digo que hay que estudiar de esto o que no hay que estudiar de esto otro. Por suerte, nuestra materia sirve todo lo que es conceptual de cualquier lugar del mundo, y hoy se puede encontrar mucho online. Sin perjuicio de eso, hay un bucle, que es de mi autoría de hace varios años, de unas 200 páginas, que tiene los conceptos básicos. Eso está bueno que lo complementen con cantidad de otras cosas, con análisis, incluso con jurisprudencia de algunos casos que también lo puse todo en una página en mi blog. A ver, que todo lo que es la base conceptual para hacer el seguimiento del curso está en ese material. No quiere decir que eso alcance para entender, cada cual necesita o prefiere otras miradas y otras visiones para entender. Y para eso hay mucha bibliografía, no solo la que menciono en ese paper, en ese booklet de 200 páginas, que al fin de cada capítulo está mencionada en la bibliografía nacional, sino, como les decía, y que eso trato de estimularlo, me gusta que vean otras cosas, lean otras cosas, y hay una constante actualidad en los temas tecnológicos y de propiedad intelectual, de asuntos de hoy, de sentencias y casos que resuelven algo hoy, hoy de verdad, hoy, ayer, me refiero, hay una dinámica, y como todo esto, como toda gente que está en temas tecnológicos y está mucho conectada a las redes y está conectada a internet, tenemos la suerte de que se encuentra muy fácil. Así que, más allá de lo que sea lo ineludible, lo básico, que son los conceptos de las tres leyes, que también las menciono, que les sugiero que las bajen de inmediato, que están mencionados en la parte de, ahí, de la plataforma EVA, más allá de los conceptos organizados a la manera del curso, que están en el booklet, y también de los casos que están en la página de casos inmateriales de propiedad intelectual del blog, todo eso lo tienen todo indicado, más allá de eso, hay mucha cosa que a veces hasta ni hay que buscarla, nos viene con las noticias, nos viene con lo que uno lee en el diario, lo que pasan de noticias. Muy bien. Bueno, entonces, evaluación, material, el orden de las clases, yo me ajusto a un cronograma que les relaté también en una parte de la plataforma, si tenemos algún problema, que no hay clase algún día, bueno, ahí tendremos que ir cambiando, eso veremos. Pero en principio, lo que sí es seguro es lo que va para cada uno de los tres parciales, el uno, el dos, el tres, que pusimos, que también lo puse para cada parcial los temas que van, eso lo vamos a manejar así, para que en ese tipo de cosas tengamos lo más seguro, estable posible la información dada. Bueno, bien. Luego, como otro tema fundamental de lo que es la clase, a ver si está, acá está, el equipo docente está integrado, no solo por mí, está también integrado por la doctora Silvina Vila, que vi que acá está, Silvina, si quieres saludar, ahora, buenos días, estaba desactivando, es verdad esto que cambiar de Zoom a WebEx puede ser un poco complicado al principio para acostumbrarnos. Buenos días a todos, es un gusto tenerlos aquí en el curso, va a ser seguramente un otro año más, estoy acompañando a Beatriz, es un placer, la materia estoy segura que les va a gustar, y bueno, y al final del curso, algunos van a sentirse tan atrapados con la propiedad intelectual, que esperamos lograr eso, y que después puedan seguir en la práctica de esta materia, y bueno, bienvenidos, estoy a las órdenes, los que necesiten, pueden contestar sus preguntas a través del chat, así que bueno, estoy a las órdenes, y diamantes. Bueno, muy bien, para mí es un gusto compartir el curso con Silvina, con la doctora Silvina Vila, que viene voluntaria, ella tiene su desarrollo académico dentro del derecho civil, entonces es una mirada muy clásica, que le aporta a lo que es la propiedad intelectual, de lo cual ella tiene todos unos antecedentes y análisis muy específicos también, no es que sea civilista, nada más, es decir, desde la especialización, entonces es un lujo también contar con la doctora. Bueno, entonces, alguna pregunta concreta que nos quieran hacer, abren el micrófono, de estas cosas básicas, así luego comienzo ya la clase. Profesora, yo, buenas tardes, me llamo Susana Piatti, yo capaz que entré unos tres, cuatro minutos tarde, capaz que usted ya lo explicó, pero creo que acá hay gente del plan 89 y de 2016, yo soy de 2016, ¿se va a unificar la parte de las instancias evaluatorias? Sí, lo explicó, mire, lo que indiqué al comienzo es que yo le dije concretamente a cursos de Bedelia el 8 de marzo y el fin de semana pasado les volví a reiterar el mismo mail que me dijeran oficialmente cómo es y no me contestaron todavía porque, a ver, este, primero, el año pasado me habían dicho que era cada cual a su manera, luego se unificó, entonces, quiero que me contesten. Entonces, cuando me contesten, yo les digo exactamente cómo es, pero de todas maneras, como sea, este, vamos a tener tres parciales cuyas fichas con la modificación del 30 al 28 están en la, en la plataforma. Y, y bueno, eso fue lo que, lo que dijimos. Muy bien. Entonces, esperábamos a... ¿Algún otro comentario? ¿Está bien? Muchas gracias. Yo quiero que me conteste Bedelia, vamos, porque además, ¿sabes por qué? Porque yo busqué en los reglamentos y no había ningún reglamento, no encontré en los reglamentos de cursos que leí, los tres que hay, el que subí del 2021 que está online en la plataforma y los otros dos online que son del plan 89 y del 16, ahí no encontré respuesta a esta pregunta concreta. Entonces, ¿no? pregunto a la facultad y como le decía, el 8 de marzo pregunté, no me contestaron y este, lo volví a preguntar los otros días. Así que, este, ahí... Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. ¿Qué otra pregunta de organización se le ocurre a alguien como para plantear? Bueno, sí. Profe, primero hay una voz femenina y después una voz masculina. ¿Quién es la voz femenina que pregunta? Silvana Ruzón, ¿cómo estás? Sí, Silvana, dígame. ¿Cómo anda? ¿Profesora, va a mandar alguna monografía, algún trabajo eterno? Mire, no, no puedo, porque son, si son dos listas de doscientos y pico estudiantes cada uno, es imposible, porque si demoro, es un lío, así que vamos a hacerlo todo automatizado, no hay manera. Y, este, claro, y, pero, si, si es la versión que corresponde al curso del plan 89, ahí sí, corresponde, libre controlado, una, este, monografía. no es una monografía, bueno, sí, es una monografía, pero, este, de todas maneras, eso queda sujeto a que me contesten de manera fidedigna. Pero, del punto de vista de externo para ser, no, no voy a, no voy a poner. profesora, ¿cómo le va, profe? Yo entré tarde, igual que Susana, así que, parte del discurso, me lo perdí. Los que somos del 2016, 2017, ¿estamos en lista? Eso, eso tampoco lo sabemos. Bueno, a mí no me mandaron esa lista, yo puse eso en el portal, en Eva, indiqué, tengo la lista que me mandaron, yo cuando tengo listas de estudiantes, las publico, porque sé que es importante para ustedes que vean, estoy, no estoy. Entonces, me mandaron una, la publiqué, y la otra, dijeron que hasta el 12 de abril no la pueden hacer porque es cuando cierra el plazo de inscripción, una cosa así. Entonces, eso lo puse yo, está en la plataforma, que la lista, las listas definitivas son las de abril. Así que, pero de todas maneras, sí. Los de 2016, podríamos llegar a ser evaluados bajo el sistema del 89, con nueve puntos. Yo, yo voy a esperar que me conteste Bedelia, porque el año pasado me dijeron una cosa, después será otra, entonces, si no me contestan, no contesto, para no, para ni siquiera presumir qué puede ser, para no generar, claro, perfecto. Yo tengo una idea, pero lo que quiero es que me digan, es esto y está acá, es decir, esta es la fuente del reglamento, y es más, con que me digan, es esto, de Bedelia me alcanza, porque de última, el público, les voy a ponerlo, que me contesten. por eso, prefiero esa parte, no adelantarlo, porque bueno, recién comenzamos, ustedes tienen margen todavía, el primer parcial es el 28 de abril, estamos bien, para que decidan, ¿no? profe, algo, sí, buen día, ¿cómo le va? día, le quería, no es nada administrativo, pero quizá, ¿vio el ruidito ese constante? es porque, hay una, hay una parte que dice, participantes, para sacar el ruidito ese, de entrada y de salida, leo para que se estén un poco mejor. Sí, bueno, y, y donde dice, este, porque yo donde dice, tengo dos participantes, participantes solo me dice, silenciar al entrar, que está tiqueado, y permitir a los asistentes, a los asistentes cancelar el silencio de su propio micrófono, que también lo permito, y después, no tengo otro comando, estuve revisando. Tendría que haber algo de, sonido de entrada y de salida, algo así, dice. Este, sabe que, yo miraba, porque la verdad que el chiquichuique, no me aporta nada, y, pero, digo, no le aporta el control, ni nada, pero, no lo, no lo he visto, voy a, voy a leer después, en algún manual, el, en algún, oh, le voy a preguntar en la facultad, este, cambiar audio, no creo que sea, porque debe ser el audio, ese es el audio de la nube a la computadora, mejor no lo toco, y, y lo demás no hace referencia a audio, ninguno, por eso, ante, haber opciones del panel, no, tampoco, no tiene nada que ver, lo, lo entiendo, y me encantaría sacarlo, pero, la verdad que, como, a ver este otro, en silenciar, si hay algo, este, no, lo voy a estudiar, lo voy a estudiar, tono de entrada y salida, dice Cirley, y donde está tono de entrada y salida, que no lo veo, lo saque seguramente usted, profe, está desde la web, y no desde la aplicación, verdad, es lo que queda, sí, porque, a ver, espere, audio y video, configuración de altavoz, cancelar, cámara, fondo virtual, no, este, reunión, espere que, reviso la parte que, está aquí arriba, nada más que, por lo menos para, silenciar al entrar, tono de entrada y salida, a ver si se lo arreglé, eso, sí señora, ahí me, muchas gracias, estaba dentro de reunión, no, no estaba en participante, está en la parte de, sí, en participante, pero en la parte de gestión, yo, yo buscaba en la columna, perfecto, solucionado, aprendí algo nuevo, muy bien, bueno, ay, cómo se siente la diferencia, qué bárbaro, bueno, entonces, me falta, solo una cosa, averiguar, cómo se comparte pantalla, por acá, reunión, este, porque así podemos ver un Prezi, que armé, muy sencillo, con los mismos conceptos, que siempre, que siempre, tenemos, compartir contenido, debería ser lo de, no, abrir chat, guardar, compartir navegador, porque el Prezi es navegador, bueno, a ver, ah, sí, debe ser compartir, compartir pantalla, perfecto, esperen que ya encontré, y ahora ya voy a poner, lo que quiero, este, el material que quiero usar, para la presentación, de la primera clase, profe, sí, buenas, qué tal, dígame, Matonte, acá Matonte, Matonte, cómo anda, bien, esto está en Eva, ¿verdad?, lo podemos ir siguiendo por Eva, absolutamente, es más, la idea es, grabar la clase, y tengo que ver cómo desgrabar, y bajar, y todo eso, porque todavía, este WebEx, no lo he usado, pero debe ser parecido a todos, y una vez grabada, voy a colgar, este, el link, creo que, Eva no tiene, cómo subir directo videos, pero de todas maneras, haré como, y el año pasado, es decir, otros cursos, cuelgo, lo pongo en un canal, de mi, de mi canal, YouTube, abro un canal, y después lo borro, después del curso lo borro, para no dejar datos, como hice, el año pasado, con los cursos del año pasado, esa es la, la idea, así que, a mí me parece importante, que tengan la cobertura, la grabación, y eso lo pienso hacer, bueno, muy bien, entonces, a ver, este, ¿dónde está la pantalla? Pantalla 1, ¿qué dice pantalla 1? No es mía, esta pantalla 1, pero en un minutito, que hoy es el, esta parte hoy, es el primer día, y, y no sé, ¿qué quiere hacer? ¿Compartir pantalla? no, no, esta no es, este, esperen, no, 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 ¿y cómo hago para descompartir? Es raro, porque yo no tenía enfocada esta, detener compartir, no, no, yo tengo puesta, cojo en pantalla, si ahí abre el archivo, va a aparecer, yo no tengo el archivo, tengo internet, yo quiero compartir una web de internet, este, por eso, pero tengo mi pantalla, en esa web, porque es la web de Prezi, donde tengo, el, ¿cómo se llama? donde tengo el, el de hoy, en vez de ser pantalla, a ver si pongo Google Chrome, a ver, esperen, capaz que, ahora sí, es esto, están viendo algo que dice, propiedad intelectual de introducción, presentar, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Era, era poner compartir Google Chrome, para que funcionara. Bueno, vamos a comenzar entonces, con el tema de hoy, vamos a plantear una cantidad de, de conceptos concretos, estos conceptos están desarrollados, en el, en el material que les recomendé, me refiero, la idea es un poco razonar, estos conceptos, no, no, no lo copian, no necesariamente, pero, bueno, hagan lo que gusten, pero, la idea es, introducirnos, al tema, propiedad intelectual, y, dejar, el marco, por ejemplo, el marco internacional, clave, este, planteado también. Bueno, a ver, cuando estamos hablando de propiedad intelectual, en primer lugar, quede claro que hacemos referencia, a bienes intangibles, y activos intangibles, es decir, este, estamos yendo a otro mundo distinto, de ese tradicional, de miles de años, de la humanidad, como objeto de comercio, para otro mundo, que tiene un objeto de comercio, un objeto de negocios, este, de distinta naturaleza, y que, no es que sea nuevo, a ver, estamos hablando de 200 años, 300 años, estamos hablando de la potencia, del potenciamiento de estos últimos 80 años, pero lo cierto, es que, hoy es un mercado, con un desarrollo fabuloso, estos últimos dos meses, hay una explosión, por ejemplo, de los NFTs, de los Non-Fungible Tokens, no tiene directamente nada que ver, con la propiedad intelectual, pero sí instrumentaliza, temas del mercado, de la propiedad intelectual, y de muchos otros intangibles, es decir, a ver, pongámonos en el camino, de que hay, otro análisis, otro planteo, del mercado, de estos bienes, de los bienes intangibles, activos intangibles, en realidad, como existencia, yo aquí lo menciono, en primer lugar, su existencia es tan remota, como el intelecto humano, ¿por qué? Bueno, porque, desde el primer Sapiens, o antes, siempre que ha habido, una creación intelectual, sin duda, estamos reconociendo, la capacidad de generar, algo como, como hoy, como lo que hoy llamamos, propiedad intelectual, obra protegida, como quiera, ¿no? Claro, este, el tema es, el régimen legal, en el momento de la civilización, que se le va dando, ¿no? Incluso, siendo de existencia tan remota, hay otro concepto, que también existe, en paralelo, prácticamente, a su existencia, y es que, desde miles de años atrás, se relacionan las creaciones, intelectuales, con quienes las realizan, es decir, hacer referencia, a una relación, entre creador, y creación, entre obra, protegida, y autor, entre invención, y el inventor, eso tampoco es, extraordinario. seco, este, ah, bueno, decía, eso tampoco es, extraordinario, como concepto, ¿no? En todo caso, la, la diferencia, o la evolución, que, de la cual hoy vamos a hablar un poco, y que es, lo que, lo que hoy está, este, como, como objeto de estudio, tiene que ver con, este, tiene que ver con, los derechos que tiene, ese creador, ahí viene, el objeto específico, de análisis, y lo que justifica, que en el desarrollo, de la economía, a lo largo de la historia del hombre, haya venido cambiando, la mirada, y la regulación, no solo, de, la existencia, y posibilidad de atribución, de derechos, en las creaciones intelectuales, sino también, en cuanto a la relación del autor, con esas creaciones, y, específicamente también, a, los derechos que tiene ese autor. Desde algo más de 300 años atrás, existe una reglamentación jurídica, dinámica, de estos derechos, este, de los derechos que genera la creación de intangibles, como acá pongo, en, en este último pensamiento, que cierra, esta introducción, debido a cambios tecnológicos, sociales, políticos, económicos, ¿no? Es decir, las modificaciones tecnológicas, los cambios políticos, que además, en definitiva, repercuten en el desarrollo del mercado, y las posibilidades, todo eso, ha venido, y seguirá, determinando los cambios, en esta regulación de bienes intangibles o activos intangibles, todos, y por supuesto, dentro de estos, dentro de los bienes intangibles o activos intangibles, los que vamos a estudiar con detalle, que son los de la propiedad intelectual. Sigamos. Vayamos al concepto específico de propiedad intelectual. ¿Qué se entiende por propiedad intelectual? Bueno, aquí el epúchus es el concepto general. Son las creaciones intelectuales diversas que cumplen con determinados requisitos, a efectos de gozar un derecho de exclusión de fuente legal. Entonces, dentro de todo esto, que es una gran categoría, bienes intangibles, activos intangibles, mayor todavía, dentro de los intangibles hay determinadas creaciones intelectuales, que son aquellas en las que la ley, o mejor dicho, las cuales la ley ha definido como tales, y ha establecido ciertos requisitos, y entonces, como nota característica además, dentro de todos los activos intangibles, el legislador de manera general les acuerda a esos titulares de derechos, a esos creadores titulares de derechos, un derecho de exclusión. Es decir, de ser los únicos que pueden utilizarlo, y, como definición, poder impedir que otros los utilicen. Es decir, la nota característica como naturaleza jurídica de los bienes de la propiedad intelectual, es que el titular reconocido por la ley puede impedir que otros los use. Y esto de impedir que otros los use por un derecho de exclusiva, que también con la mirada a la inversa se dice, estamos hablando de un monopolio económico, cuestionado como concepto, pero que en definitiva es a lo que lleva, bueno, esto es exclusivo de los bienes de la propiedad intelectual. Hay intangibles valiosísimos de otras categorías. Pensemos, por ejemplo, en el conocimiento no patentable, en el que se protege por secreto. ¿Es un bien intangible? ¿Es? ¿Genera un derecho de exclusión en el sentido de la propiedad intelectual? No. Y hay otro tipo de bienes intangibles, pero ninguno tiene esa nota, esa definición característica, de manera general. Bien. Sigamos aproximándonos dentro de lo que es la propiedad intelectual ya a presentar contenidos. Elegí para presentar los contenidos de la propiedad intelectual la referencia a que hay dos ramas, clásicamente, de la propiedad intelectual. Clásicamente, y todavía lo van a encontrar en distintos libros que ustedes puedan consultar, que por un lado se habla de propiedad industrial y por otro lado de los derechos de autor y conexos, como las dos ramas que hay de la propiedad intelectual. Dentro de lo que se llama propiedad industrial, básicamente hay creaciones innovadoras que tienen todas la nota aplicación industrial, es decir, se aplican en un proceso seriado de producción, más o menos tecnificado, lo que sea, pero el concepto es esa aplicación en una producción en serie, esa mirada. Mientras que la otra rama, la de los derechos de autor y derechos conexos, no tienen esta mirada característica. son creaciones sustentadas en una función de goce estético. Esa es la nota tradicional de hablar de derechos de autor y derechos conexos. Pero, ¿qué pasa? Que el hecho de que estas creaciones se sustenten en una función de goce estético, no excluye que tengan una aplicación industrial. Esa función de goce estético hace que no sea necesariamente industrial, pero no excluye que sea. Entonces, cada vez se utiliza menos esta división, porque de hecho lo que en los últimos 70, 80 años ha impulsado toda la temática económica en materia de derechos de autor y conexos, y nos ha traído a nuestro diario vivir todo el tema de los derechos de autor y derechos conexos, ha sido de alguna forma una producción seriada, una incorporación a industrias, a las industrias creativas. Entonces, ¿cómo definir algo distinto por una nota que está prácticamente hoy caracterizando el tema también de derechos de autor y conexos? O mejor dicho, está presente también en el tema. Bueno, esto último que dije es para presentar y explicar por qué cada vez se utiliza menos la división. Lo cierto es que todavía en lo que circula como doctrina encontramos ese tipo de, esta clasificación. Por eso la mantengo. Y bueno, de hecho, nuestra ley, de alguna forma, nuestra legislación nacional, de alguna forma también sigue esta idea, separando que se regulan unas leyes y en otras. Profesora, y la pregunta, Susana, yo estaba pensando en eso, que desde la Carta Superior de la Constitución, en el artículo 34, habla de trabajo intelectual. El artículo 33, ¿no es? 34, 33, sí, perdón, 33. Está muy bien, pero vio que ahí el artículo 33 habla del trabajo del autor y el inventor, es decir, pone el trabajo intelectual, digamos que no hace diferencia en las ramas, porque el autor sería esa rama autor y conexos, el inventor es más industrial, y sin embargo, ellos dos están ahí juntos. Digo que está bien lo que destaca de la base constitucional, pero que justamente eso es un, digamos, un punto dentro de que no ven la diferencia de un lado o de otro. Pero está muy bien. Bueno, seguimos. Propiedad industrial, ¿en qué consiste? ¿Qué tenemos en ese elenco? Vamos a empezar a estudiar por ahí, este curso. Bueno, en la propiedad intelectual son, como dijimos, creaciones intelectuales de aplicación industrial, y hablamos de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, patentes de diseños industriales, hablamos también de signos distintivos, como son la marca, el nombre comercial, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas. Estos son los institutos, los bienes, las definiciones como propiedad industrial que están en nuestro derecho. En torno a la temática de la propiedad industrial, hay otras expresiones que tienen que ver con creaciones. Por ejemplo, cuando se habla de creaciones biotecnológicas, son creaciones inventivas que implican tecnologías, modificando materia viva. Por ejemplo, cuando se habla de chips o semiconductores, es decir, y ahí se habla de una creación que tiene que ver con una descripción de relieves en un material específico para los ordenadores, para las computadoras, por ejemplo, silicio, pero otros también. Silicio es el clásico tradicional de los chips. Bueno, todo esto está en este mundo de esas creaciones intelectuales que tienen una aplicación industrial específicamente. Y presentemos la otra rama que tenemos en los contenidos de los derechos de autor y derechos conexos. Bueno, ahí se suele decir estamos ante realidades de diversa naturaleza. ¿Por qué? Porque la categoría que define lo que se incluye como derechos de autor y conexos es tan amplia que no hay una lista cerrada. Hay, por ejemplo, en el artículo 5 de nuestra ley, hay un elenco enumerativo, no cerrado, abierto absolutamente, que, bueno, implica que distintos tipos de creaciones del ingenio, del esprit, como dicen en francés, mientras cumplan ciertas características que vamos a estudiar dentro de algunas semanas cuando lleguemos a esta parte, son todas obras protegidas y todas se regulan por la legislación específica que es la 9.739 del 17 de diciembre del 37 y, bueno, y sus modificativas que son muy importantes en este caso. ¿Qué es obra protegida? ¿Qué integra? ¿Cuáles son estas realidades de diversa naturaleza? Obras literarias, obras plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, de ingeniería, el título de las obras, obras aplicadas a la industria, obras publicitarias, obras periodísticas, obra teatral, obra dramático-musical, coreografías, todo lo que tiene que ver con creaciones, obras del ingenio. El software se incluye dentro de este sistema en nuestra definición normativa. ¿Y cuáles son los derechos conexos? Bueno, los derechos conexos son tres categorías de actividades que tienen también distinta naturaleza entre sí, que a mediados del siglo XX comenzaron a ser tratados en un mismo texto, primero en un texto internacional de negociación, luego en definitiva lo que fue el convenio de Roma de 1961, pero que también son cosas muy distintas entre sí, porque son tres categorías. Por un lado, los artistas intérpretes o artistas ejecutantes, que serían los actores, músicos, intérpretes, bailarines, ellos son una parte de los derechos conexos, una parte que ahora a nivel internacional tienen un derecho moral también, vamos a ver eso en profundidad cuando toque el punto. Segunda categoría, los productores de fonogramas. Tercer categoría, las entidades de radiodifusión. Productor de fonograma, entidad de radiodifusión, como ven, no es necesariamente creativo. No quiere decir que no tenga talento, ni que no tenga un gran esfuerzo, ni que no tenga temas intelectuales, esta actividad económica, pero básicamente la definición de un productor de fonograma, como de una entidad de radiodifusión, no pasa por el aporte intelectual, sino por la actividad que realiza. Bueno, todos estos son los derechos conexos, también regulados en esta misma ley del 17, que vamos a analizar en su momento en el curso. Bueno, esta es la presentación de la categoría activos intangibles, dentro de esa categoría, que es la propiedad intelectual, esas dos ramas para explicar este enunciado de contenidos, que en definitiva es la presentación de lo que vamos a estudiar en la materia en el año, pero quiero destacar, de estos bienes intangibles en particular, que planteamos, a mí me gusta destacar que hay un doble enfoque para ir leyendo todo esto. ¿Por qué? Porque de ese doble enfoque vamos a ver que hay distintas categorías de problemas, incluso distintas categorías de normas legales del resto del sistema legal que se aplican al caso concreto. En primer lugar, un primer enfoque, es que cuando hablamos de estos bienes, estamos hablando de bienes incorporales. Bienes incorporales que son objeto de derecho, que son objeto de compartir derechos en todo lo que es la negociación mediante contratos, que el hecho de ser bienes, bueno, los califica como objeto de derecho, pero el hecho de ser incorporales a su vez le plantean una dinámica de problemas distintos. ¿Por qué? Bueno, porque los bienes incorporales pueden ser utilizados a la vez por más de una persona, por ejemplo. Cosa que no sucede, yo qué sé, con una silla. En la silla me siento yo, punto, la estoy usando, o en la silla mía yo la alquilo, y solo yo, del punto de vista de uso de bien corporal. Esto es distinto. Entonces, en materia de bienes corporales, perdón, en materia de bienes incorporales, hay toda una dinámica de análisis de cláusulas de exclusividad, derechos y el ejercicio en lo que pueden estar chocando en el mercado. Es un tema totalmente distinto a lo que importa o a lo que tiene que ver con la regulación de los bienes físicos, de la cosa corporal de toda la vida. Esto por un lado. En segundo lugar, el otro enfoque, al ser incorporales, estamos hablando de una estructura de facultades subjetivas, es decir, de derechos. Y, al estar definidos por esta posibilidad de excluir a los terceros que la ley acuerda al titular de bienes de la propiedad intelectual, como yo anticipé hace unos minutos, estamos hablando de la atribución de un monopolio en el mercado. y siempre que hablamos de monopolios en el mercado, estamos sujetos al derecho de la competencia a lo que implica el abuso de posición de dominio, a todo lo que tiene que ver también, consecuentemente, con la prohibición de pactos colusorios. bueno, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con la competencia desleal como en cualquier otro ámbito del intercambio comercial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el ejercicio de los derechos incorporales, de los bienes incorporales, juega de una forma relevante también todo lo que tiene que ver con la defensa de la competencia. porque estamos hablando de una serie de controles muy necesarias. A ver, es una excepción a la libertad de la competencia, la competencia desleal. ¿Por qué es una excepción? Porque mientras la libertad de competencia, que es el principio que regula nuestro mercado, lo que nos está indicando es que todo el mundo debe competir y no se pueden hacer pactos para no competir y que además la forma de la competencia tiene que ser leal, bueno, todo esto, de todo esto, lo único que se excluye en materia de propiedad intelectual es la preceptiva libertad de uso de un recurso que la ley define como ajeno. Pero todo lo demás va a funcionar ahí. Ya iremos viendo esto. Estamos en esta introducción que tal vez es un poco teórica, bueno, corresponde, porque todavía no tenemos la base conceptual, para trabajar la casuística, pero manejen esta idea que es lo que quiero transmitir, que así como todo lo que es operaciones y concepción de los bienes como tales en el mercado se complementa. con temas clásicos o con preceptos clásicos que hay que adaptar, también hay otro sector que tiene que ver con el derecho al mercado que hay que aplicar específicamente en el caso de la propiedad, de los bienes de la propiedad intelectual. Seguimos. Bueno, aquí, hablando de evolución histórica, quiero explicar un poco de dónde sale y cómo llegamos al camino hoy de lo que son los bienes de la propiedad intelectual que hoy conocemos y cómo están regulados y por qué están regulados. Bueno, recuerdan que cuando arrancamos con los activos intangibles como tales dijimos que existir no es algo que sea como creación intelectual nada tan reciente porque va con el ser humano. Lo que sí históricamente es más reciente es la regulación y comenzó históricamente la regulación como privilegios concedidos por la autoridad. Es decir, en principio las creaciones intelectuales eran objeto de un octroi, se escribe octroi. Ustedes seguramente seguramente no, bueno, capaz que en otros derechos han hablado, han visto esto sobre todo en derechos públicos. Tiene que ver con qué? Con la posibilidad de un privilegio que concede a alguien el que tiene soberanía, el que tiene poder en un territorio. El rey, básicamente, estamos hablando de fase de privilegios siglo XV, un poco antes tal vez en algún caso el siglo XVI seguramente, siglo XVII. ¿Qué pasaba? Bueno, entrado el siglo XVII y entrado a penitas el siglo XVIII, ¿qué pasaba? Que bueno, que de repente incluso hasta como forma de pagar favores o devolver préstamos que tenía el rey que necesitaba fondos, el Estado siempre necesitaba fondos, le concedía a aquel que le había facilitado esos recursos la posibilidad de ser el único que en todo el reino iba a vender tal cosa, instalar tal cosa, desarrollar el comercio de tal cosa para afuera, para adentro, para adentro. eso fue típico de en la monarquía inglesa, por ejemplo, también en el continente y una variante en materia de libros, ya habiendo aparecido la imprenta en 1400, en materia de libros, en materia del objeto libro, porque esa era la base de lo que hoy llamamos productos autoralistas, protección autoralista, estamos hablando de esa fase de privilegios, ahí el Estado, el rey, ahí el rey autorizaba ciertos libros a ciertos impresores, ahí la gran marija la tenía el dueño de la imprenta, porque era el que hacía la inversión tremenda en esa cantidad de hierro con letras, era un tema de costo, entonces el rey daba privilegios de imprenta y privilegios por libro, y de paso controlaba el libro que se publicaba, bueno, eso ya lo veremos al hablar de derecho de autor como parte de la historia, lo cierto es que tanto lo que hoy llamamos propiedad industrial como lo que es derecho de autor se concedía como privilegio, esto cambió, cambió a lo largo de la evolución, de la evolución económica, pero sobre todo de la evolución política, porque bueno, porque básicamente siglo XVIII comienza a desarmarse el sistema de las corporaciones y tomar un protagonismo la persona, entonces esa persona autor del libro, esa persona que fue el inventor de esa solución identificable, a ver, la biblioteca inglesa, nacional inglesa, fue el primer registro de patentes de invención, tan lento y complejo como hoy, pero bueno, según lo cuenta hasta el propio Charles Dickens en un cuento, muy interesante, breve, muy interesante al respecto. Bueno, lentamente entonces se debía la mirada del poder que asigna un privilegio a el derecho que corresponde precisamente al creador. Aquí históricamente se habla de la fase de ideas liberales porque para situar en algún momento de la historia esta época se suele situar en lo que es siglo XVIII, Revolución Francesa, ya igual años antes de 1789, en 1776, la Constitución norteamericana había consagrado la necesidad de respetar el derecho del autor, del derecho del inventor, sobre todo, que es algo muy de la filosofía de la praxis cuáquera, que lleva a este reconocimiento del esfuerzo. Bueno, fase de ideas liberales. y comienza a partir de fines del siglo XVII un cierto cambio en las distintas legislaciones básicamente de los países europeos que eran la zona de desarrollo. Estamos hablando de 1791 a 1793 las dos primeras leyes de derecho autor de la Revolución Francesa, una de escritores autores, otra relacionada con la ejecución, es decir, con la representación teatral, bueno, acá en Uruguay éramos un país muy en desarrollo, Artigas era un niño, digo, para ubicarnos en temas de historia, tampoco vamos a pretender que todo esto estuviera en una cancha de juego de la temática, por lo menos en nuestra región. Pero lo cierto es que la legislación europea comienza a modificar a espejo de estas dos leyes francesas, la parte de derecho de autor, a espejo de una ley inglesa de patentes cuya intención fue que el parlamento controlara el poder del rey y le limitó la posibilidad de dar privilegios por parte de invenciones a que, no solo a darle derechos al inventor como tal, sino a que tuviera un margen de novedad y un plazo y un registro, bueno, todo esto es de esta época. Bueno, arrancamos con el siglo XIX, ahí hay un gran tema económico, tecnológico que es el vapor, la industria, como comenzó la fábrica a producir, las comunicaciones, el tren, las posibilidades del comercio, bueno, todo es lo que implicó también la industria naviera. ¿Y por qué es esto tan importante? porque sucedía en las primeras décadas del siglo XIX que el mundo ya empezó a quedar chico, el mundo por lo menos de este mercado europeo. Salía una novedad en Londres, al poco tiempo otra persona la había registrado como suya en París y eran circunscripciones territoriales distintas. Y algo similar, bueno, con todos los demás, en Prusia, en Viena, era un tema muy complicado y esto fue una cantidad, dio lugar a cantidad de reuniones y conferencias diplomáticas todo a lo largo del siglo XIX hasta que llegamos a 1870, es decir, prácticamente 100 años después de la Revolución Francesa, cuando se llega a la conclusión de que es urgente una regulación a nivel diplomático que atienda qué cosa de estos intangibles, los temas de internacionalización. Es decir, el hecho de reconocer que cuando hay un autor en un país ese mismo de la misma obra tiene que poder ejercer sus derechos cruzando una frontera que además era bastante cercana ahí en Europa. Lo mismo no solo con el autor en el sentido de la obra, también con la marca. No he hablado mucho del tema marca todavía, pero todo esto que mencioné hablando de la producción y las capacidades de producción, cómo se fueron potenciando implicó qué cosa, implicó que había más opciones de compras, entonces tenían que distinguirse y entonces un signo que antes daba cierta información comenzó a ser un llamador. la marca se potencia tal como la conocemos por la revolución industrial, es decir, entrando al siglo XIX. Entonces también era importante que si una persona fabricaba algo en un país y se distinguía de una manera y podía en términos de capacidad de producción y de transporte venderlo más lejos, bueno, correspondía que le reconocieran el signo que había elegido para distinguirse. Eso fue también todo un tema, un problema, una concepción que llevó un tiempo. Bueno, pero este tiempo se consagra a comienzos de la década de los 80 del siglo XIX, donde se firman dos grandes convenios, el convenio de la Unión de París para la propiedad industrial y contra los actos de competencia desleal de 1883, el convenio de Berna sobre la propiedad literaria, artística y científica, 1883, 1886, con toda una mirada en particular, que luego, asimismo, ahora vamos a ver algo más de estos dos convenios, luego asimismo fueron insuficientes. Y 100 años después, y esto ya tenemos mucho más cerca en la historia y muchos de ustedes lo estudiaron ya en otras materias o lo pueden recordar, viene otra instancia global de definir y regular otros problemas que hasta el mundo digital incluido en esa mesa estaban generando a los intangibles. Entonces aparece otro player, la OMC, otro tratado, además de estos dos que habían evolucionado, el tratado constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, pero específicamente el apéndice 1C que trata sobre los aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio, relacionados con el comercio. Entonces ahí tenemos una segunda, una segunda época, una segunda etapa de los temas de la internacionalización. esta es una presentación muy concreta de temas de evolución histórica. Yo les dejo al que le gusta ver hitos y cómo evolucionaron distintas situaciones y el primer diseño. Tengo una recopilación de hitos de la historia de la propiedad intelectual en mi blog, está en la parte de páginas, yo ahí les puse el link, pero lo pueden ver fácilmente. Bien, ahora lo que quiero es profundizar un poco en esto de la fase de internacionalización. ¿Por qué? Porque en definitiva de la participación de nuestro país y de todos el concierto de países mundial en los distintos tratados es que tenemos la ley que tenemos, es que tenemos los conceptos de los bienes de la propiedad intelectual que tenemos y es lo que vamos a estudiar el resto del semestre. Sigamos ahora para ver un poco de detalle de esto de internacionalización. Bueno, como yo les decía, las dos etapas tienen que ver, por un lado, con el ámbito ONU, París 1883, Berna 1886, marcado, pautado todo esto por la revolución industrial. Este fue el generador tecnológico de la necesidad de estos dos tratados. Luego tenemos, como les decía, 100 años después, un poquito más, bueno, vieron que en historia no es tan claro, pero al siglo siguiente, 100 años después, otro necesario, otra mirada de reposicionamiento de estos temas y con otro escenario tecnológico condicionante, la revolución de la sociedad de la información. ¿Qué dice el convenio? Es decir, ¿en qué consiste el convenio de París y el convenio de Berna? Que son muy distintos, obviamente, entre sí, y que vamos a hacer referencia a lo largo de las distintas normas que estudiemos en el año. No vamos a estudiarlo en particular uno y otro, porque no nos dan tiempo. pero sí, vamos a mencionar algunas cosas. Pero, ¿qué tienen en común estos dos tratados? ¿Qué solucionan? ¿Qué buscaron solucionar? Bueno, consagran normas básicas de articulación de la protección de los derechos de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual en general y estándares mínimos de protección aplicables directamente en los estados parte. Por ejemplo, convenio de París que tiene que ver con la propiedad industrial y hace referencia a marcas, patentes, diseños. Bueno, establece que si cualquier persona en uno de los estados miembros, ciudadano de uno de los estados miembros, en uno de los estados miembros del convenio de París, registra, solicita, mejor dicho, solicita el registro de una patente hoy, por ejemplo, en Uruguay, ese solicitante, una vez que le hacen el primer chequeo de que están los papeles que corresponde, tiene, a partir del día siguiente, es decir, a partir de mañana, 12 meses para ir a cualquier otro de los países que son parte del convenio de París, que en total son 187 países, es decir, de los convenios, este juego de convenios y los de, en definitiva, los de derecho humanitario, son las dos articulaciones más extensas en materia internacional. Bueno, decía, puede ir, presentar también en ese otro país, estado miembro del convenio de París, y le tienen que reconocer como fecha la de presentación en su, la de la, del primer depósito, así lo dice la expresión del convenio, es decir, de esa solicitud que, en el caso que tomo como base, que hizo en Uruguay. Es decir, hoy es 5 de abril, bueno, del 6 de abril del 2021 al, al, 2022, esa persona puede presentarse en cualquier otro de los 186 países que son estados miembros de París y le van a reconocer la fecha. ¿Y por qué es importante la fecha? Porque el primero que llega es el que tiene el mejor derecho. y esa fue la forma de solucionar ese problema de la frontera que había a fines del siglo XIX, bueno, a fines, mucho antes, desde mediados del siglo XIX que fue cuando hizo crisis todo eso. Convenio de Berna tiene cierta variante, vamos a ver que en materia de derechos de autor el registro no concede derechos, porque estamos hablando de derechos humanos, pero entonces hay otros principios que deben respetarse al autor de cualquier país. Basta que una persona sea considerada autor, por ejemplo, en Uruguay, para que en cualquier otro de los estados miembros del convenio de Berna deba reconocerse con los mismos derechos que cualquier otro autor y que un autor de ese país, bueno, y cualquier otro autor de ese país. Y todo eso es un entramado fuerte de protección internacional que deriva de convenio de París, convenio de Berna. Estos dos convenios tuvieron distintas nuevas versiones, digamos, redacciones a lo largo del tiempo, porque, bueno, porque sobre todo temas tecnológicos generaban situaciones que correspondían que fueran contempladas. hasta el 71. Ahí fue que quedó este tema más paralizado por distintos requerimientos internacionales y ahí explota, digamos, la necesidad de otro ámbito y viene lo del árbitro. Pero ese es el juego que tienen el convenio de París y el convenio de Berna. En definitiva, entonces, ¿cuáles son las razones del convenio de París y el convenio de Berna? La internacionalización del comercio, que no había leyes sumiformes y que no había ninguna ley que reconociera espontáneamente a los de los derechohabientes de otros países. La necesidad de solicitar derechos simultáneamente en diversos países y un detonante histórico, particularmente del convenio de la Unión de París, que era el peligro de perder derechos en exhibiciones internacionales, porque ¿qué pasaba? Estábamos en un mundo obviamente sin internet, pero me refiero con comunicaciones, que era todo muy vía física, ¿no? Entonces, era una práctica realizar grandes ferias. Bueno, hoy también, hoy está, ahora por la pandemia que está todo esto tan tirado abajo, pero fíjense que está la gran feria de alimentación en Frankfurt, la gran feria del automóvil en Ginebra, la gran feria, es decir, hay, bueno, la tremenda, espectacular que hay en Los Ángeles, ¿no? La de informática que va todo el mundo, todo el mundo de verdad. Bueno, ¿a qué voy? En ese momento era la única forma de conocer y ¿qué pasaba? Que cuando había una exhibición internacional y la gente y los inventores y las y las empresas del siglo XIX de desarrollos mostraban una creación, enseguida tenía alguien que lo copiaba y iba corriendo, cruzaba la frontera a otro país y lo registraba su nombre. Entonces, necesitaba evidentemente un tipo de escudo de los derechos de todos estos que tenían que ver con el progreso de la humanidad y la tecnología para poder desarrollarse como las posibilidades del momento lo requerían. Ese fue el detonante en realidad del convenio de la Unión de París fue una exhibición internacional de tecnología en Viena en 1875 que como no resultó pronto el convenio en ese momento a pesar de tres años anteriores de conferencias diplomáticas en definitiva lo solucionaron por una especie de no vale difusión lo que mostremos en Viena. Pero bueno, todo eso fue lo que llevó a la existencia de esta red internacional de protección que hoy determina que un uruguayo se beneficie y que vengan inversores extranjeros porque saben que tienen esta cobertura de protección general. Bueno, pasemos al otro momento, al ADPIC. ¿Cómo saltamos estos 11 años? ¿Qué es el ADPIC? Perdón, 100 años. ¿Qué es el ADPIC? Bueno, como ya adelanté, el ADPIC es el apéndice 1C del tratado constitutivo de la Organización Mundial de Comercio. Uruguay es parte de este tratado desde diciembre del año 94, comenzó a regir a partir del año 95. Es hoy el ADPIC desde nuestra perspectiva de la propiedad intelectual, es el marco de la propiedad intelectual actual. ¿Qué viene a decir este apéndice a norma legal como cualquier otra, pero además obligatoria para todos los estados parten? Bueno, aquí lo que viene a decir es la propiedad intelectual se va a regir por el convenio de París, el convenio de Berna, el convenio de Roma, fonograma, Ginebra, el tratado de protección de los chips más todo lo que diga este apéndice 1C, más todo lo que diga este ADPIC. En inglés le dicen TRIPS, capaz que a algunos de ustedes le está más familiarizado por TRIPS. Entonces, hoy en día, el derecho internacional de la propiedad intelectual es el esqueleto este ADPIC que incluye cinco tratados más ciertos puntos negociados específicamente en el momento de este desarrollo. El ADPIC en realidad refuerza algunos de los preceptos que tienen el derecho internacional anterior y va dirigido a los estados miembros del OMC que deben están obligados a cumplir este estándar sin posibilidad de reserva y además están obligados a legislar e implementar las normas. Sobre todo tiene un capítulo de observancia el ADPIC que no lo tenían ni el CUP ni el CUP ni el Tratado de París ni el Compaño de París ni el de Berna es decir el ADPIC viene a llenar agujeros por decirlo de manera gráfica de temas que diplomáticamente no se había llegado a concluir nada en el sistema anterior y que hoy en día son tan importantes como el concepto propiamente porque tener un súper lindo concepto de marcas sin que haya un sistema que pueda permitir que se defienda al titular de lo que es la piratería o de lo que son otro tipo de apropiaciones era evidente que para el comercio sobre todo el comercio internacional no servía mucho entonces bueno este tipo de cosas son las que agrega el escenario del ADPIC a lo ya existente ¿cuáles son las razones por lo tanto del ADPIC como tal y su aprobación? bueno la globalización del comercio mundial potenciada por las posibilidades tecnológicas la falta de leyes uniformes e insuficientes sobre todo en los parámetros de protección porque capaz que ya había en la década de los 80 del siglo XX se había llegado a leyes lindas con un lindo concepto ¿no? este pero el tema es que había grandes y graves asimetrías e insuficiencias en el funcionamiento de la defensa de los derechos por ejemplo a nivel de aduana todo esto es algo que se potencia a partir del ADPIC la persecución de la piratería en zonas francas y en los depósitos aduaneros que todos los estados del mundo el nuestro también hoy tienen una dimensión de aplicación distinta y está desarrollada y sobre todo bueno las novedades tecnológicas de la era de la información como ya les dije y la falta de un ámbito de sanción para incumplimiento de los estados en la protección de la propiedad intelectual es decir en el ámbito del OMC en torno a las disposiciones del ADPIC se crean unas salas de recursos se crean los panels de la WTO de la Organización Mundial de Comercio en la cual un estado en particular reclama contra otro estado porque no están respetando sus derechos y puede dar lugar a sanciones patrimoniales a ese estado que no cumple que eso también era algo impensable en el sistema bueno en el sistema anterior es un sistema de Naciones Unidas era un sistema que no es anterior en el sentido de que hoy no exista hoy sigue existiendo pero anteriormente era el único por decirlo así en forma más precisa bueno bien diferencias entre el ADPIC y el CUP por ejemplo el CUP el CUP en ambos casos hay normas mínimas los tratados del convenio de París el convenio de Berna se encuentran integrados a la estructura del ADPIC y el ADPIC que le aporta al sistema internacional ampliación de estándares de protección y consagración de exigencias procesales esos esos son parte de los de los de los de los grandes cambios hay que mencionar también en esta presentación de la propiedad intelectual sobre todo en este en esta fase actual de internacionalización de la propiedad intelectual porque si bien cada estado suele ser un mercado este en realidad hay mercados que trascienden fronteras para ciertos productos de la propiedad intelectual internet mediante es decir hoy hay cantidad de 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 operaciones para adquirir bienes de la propiedad intelectual que en realidad no le importa nada la frontera este uno puede montar una una organización de distribución de por ejemplo música de obras musicales o de audiovisuales este a la cual tienen acceso ciudadanos de todos los países del mundo y no no tiene nada que ver con el tema frontera desde el punto de vista de inclusión en modelos de negocios bueno sobre todo la luz de esta protección horizontal que hay de las obras protegidas ¿no? este bien decía decíamos que en este mundo que cambió en esta fase de internacionalización indudable relacionada con la mirada a los bienes de la propiedad intelectual hay dos entidades dos organizaciones globales ambas de composición gubernamental retienen diferencias por un lado la llamada OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WIPO en inglés la OMPI viene del mundo de la aplicación del convenio de París y de Ginebra es decir a fines del siglo XIX había una secretaría Virpi Viró de implementación de los tratados sobre propiedad intelectual que en la década del 60 mediante otro tratado internacional el acta de Estocolmo de este de un tratado constitutivo precisamente el tratado constitutivo de la OMPI se convirtió en una agencia de Naciones Unidas específica a la cual para su existencia aportan los gobiernos pero sobre todo en los últimos 40 años 50 gestiona mejor dicho registra y permite la gestión de derechos de la propiedad intelectual esto le da fondos le da un desarrollo muy importante por la ventanilla de la OMPI entra el sistema mundial de protección de patentes del cual nuestro país no es parte pero hay muchísimos países latinoamericanos que sí también el de registro de marcas del cual nuestro país no es parte pero hay varios países uno que es parte y otro que están entrando latinoamericanos el resto del mundo está tiene que ver también con registros de diseño de obra audiovisual hay una cantidad de tareas que la OMPI realiza desde esa perspectiva relacionadas con tratados en materia de registro pero además tiene una muy importante actividad al lado de los gobiernos respecto de lo que es el estímulo para el desarrollo de la propiedad intelectual la actualización de la legislación la OMPI tiene una academia tiene cantidad de recursos de análisis muy buenos para estudiar en paralelo a todos estos temas pero claro la OMPI Sistema Naciones Unidas se quedó en la década de los 80 90 por no tener esas posibilidades por la propia organización internacional en la cual está incerta de sancionar estados bueno todo lo que vimos y ese rol lo comenzó a cumplir desde la aprobación del tratado de la OMPI en Marrakech en 1994 lo empezó a cumplir la creada Organización Mundial de Comercio la Organización Mundial de Comercio tiene un ámbito específico en la materia y bueno también junto con la OMPI realizan una serie de actividades de difusión sin profesión las cuales son particulares y propias de la OMPI bien seguimos algo más de estas dos entidades para comentar más allá de lo que introduje OMPI Agencia ONU tiene un rol fundamental en el desarrollo implementación y reflexión sobre este relacionado con la evolución normativa de la propiedad intelectual vean su web es muy interesante la OMC tiene un rol específico desde consideraciones comerciales por el sistema de tribunales por la posibilidad de imposición de sanciones también miren sobre todo la parte de los aspectos de la implementación del ASTPIC pueden encontrar este de las resoluciones que han venido pronunciándose en los tribunales respecto de esto vamos a ir alguna vez a mirar a lo largo del curso algunos temas pero bueno un capítulo distinto ¿qué podemos hablar del futuro del futuro de la regulación general de la propiedad intelectual bueno el futuro es ahora es decir a ver el futuro no es mañana en realidad ya estamos en qué pasó porque quiera que no la OMC y el ASTPIC son del año 95 y en el en el 95 el ASTPIC y todo el sistema OMC se había propuesto una actualización cada cinco años en reuniones multilaterales no se pudieron hacer no se cumplió lo de actualizar cada cinco años entre otras cosas porque de hecho cada vez que es imposible volver a reunir toda esa gente varios días y sus expertos para estudiar y además venían los antisistema y cada ciudad en la cual se intentaron hacer estas reuniones las destrozaban así sucedió en Cancún en Tokio es decir en los distintos países donde se procuró hacer pero además no daban los tiempos obviamente el futuro es continuar armonizando los distintos derechos convergentes relacionados con la propiedad intelectual el desafío tecnológico obliga todo esto es necesario que los creadores tengan una justa remuneración por ello digo todo eso significa que no se puede parar en esta actividad pero ¿cuál fue el camino que en definitiva se vino dando como ámbito de desarrollo? los TLCs los acuerdos bilaterales el TLC bilateral o multilateral y desde fines de la década del 90 cada TLC vino incluyendo un capítulo de propiedad intelectual ¿qué pasó en estos capítulos? vinieron aumentando el nivel de protección es lo que se llama el AFPIC plus en general ¿por qué? bueno porque plantean más exigencias de control más exigencias de respeto y ¿por qué un acuerdo bilateral o un TLC multilateral puede tener incidencia y ser un futuro a nivel global de la regulación de la propiedad intelectual? porque el AFPIC a diferencia de los tratados todos los demás tratados anteriores de propiedad intelectual tiene algo típico en los tratados de comercio internacional tiene la cláusula de la nación más favorecida entonces en el juego internacional de la propiedad intelectual se introduce una regla que no existía antes no existía antes porque porque antes no se discutía de este tema en el comercio eso fue el efecto AFPIC y la cláusula de la nación más favorecida dice así explicada muy sencillamente que bueno que si un país miembro de un tratado por su parte le concede a otro país un estatus mejor está obligado a concedérselo a los socios de ese tratado en el que esté dicho de manera muy liviana los que están en relaciones internacionales me van a fustigar porque seguro que me lo pueden enunciar mucho mejor bueno pero la idea es esa la idea es que si somos un club de estados con un cierto nivel de protección por ejemplo AFPIC y uno de estos por ejemplo Estados Unidos con otro por ejemplo con Chile hacen un TLC en el cual se acuerdan otro nivel de beneficios en materia de reconocimiento de derechos bueno esta clánsula determina que repercutan todos los demás entonces hay una verdadera red que va avanzando con distintos momentos y distintos ámbitos de protección en cada TLC ¿por qué? y bueno porque es lo que le interesa a unos países y otros países que no tienen esa capacidad de producción de intangibles ¿qué hacen con esto? negocian para poder ingresar con sus productos y esa es la realidad del ámbito internacional este de los tratados que existen que funcionan ¿no? este no de los textos textos que todavía no se han echado a andar es decir y hay cantidad de análisis y no es el foco de nuestro curso pero los que tengan particular interés en esto por supuesto que o lo han visto o lo van a ver cantidad de análisis de lo que significa cada TLC en la propiedad intelectual como un punto de crecimiento o mejor dicho de improvement ¿no? de crecimiento este en lo que es el nivel de protección en realidad el no estar en un TLC un país que no haya firmado ningún TLC no nos deja fuera de que nos incida todo lo que han firmado los demás ¿por qué? y bueno porque estamos en el AFPIC por ejemplo hablo del caso de Uruguay este porque en realidad los TLC que tenemos son bastante flojos en materia de propiedad intelectual ¿no? tenemos con México con Chile tenemos otro más este y no no nos agregan un nivel de exigencia más que cosas propias en país país por ejemplo el de México consagra un especial control porque le interesa mucho a México de sus denominaciones o sus denominaciones de origen estrella por ejemplo como puede ser tequila la otra ¿no? digo tequila especialmente bueno digo no es que no esté es un capítulo por supuesto pero no es el tema de disputa los grandes asuntos que han complicado y que han hecho polémicos otros TLC han sido por ejemplo temas como la protección de los datos de prueba en materia de medicamentos que no son un tema de propiedad intelectual propiamente pero que tiene que ver con un intangible que condiciona las posibilidades de explotación de una patente eso bueno aparece en cuanto TLC se precia de querer ser operativo y lo han aprobado tranquilamente los pacto andino bueno hay un problema con Estados Unidos por supuesto todo el CAFTA América Central digo solo por los más cercanos y que hablan español el resto del mundo eso funciona así hace tiempo de modo que bueno este este es un escenario que va a repercutir en nuestra legislación interna porque todos los países tienen que cumplir con lo que es el estándar internacional de protección porque si no cumple se hace un panel a nivel del OMC y puede implicar sanciones es más periódicamente se analiza el nivel de cumplimiento por cierto Uruguay siempre salvó esos exámenes porque la verdad no tenía un problema de observancia deficitaria por lo menos en cuanto a las leyes en el momento de aprobado el ADPIC pero de todas maneras a ver nuestra legislación de propiedad intelectual vigente es del año 98 en materia de signos distintivos del año 99 en materia de innovación tecnológica y diseño industrial del año 2003 la reforma sustancial a la ley de derechos de autor es decir en Uruguay como en el resto de los países del mundo actualizó su legislación al son del ADPIC para poder pasar los exámenes correspondientes y seguir sin problemas bueno en el concierto internacional del punto de vista económico mercado bueno entonces el ADPIC queda como un nivel estamos en el ADPIC plus que se sustenta en realidad en otro tipo de documento internacional específico tiene que ver con los TLC ya sea bilateral como le decía multilateral bueno el que sea y como esto derrama en el resto de los países por la clasura de nación más favorecida entonces el futuro viene por ahí nos va a llegar nos va a llegar la necesidad de aprobar una serie de convenios que en los últimos 30 años uno ha querido en el Uruguay 30 de verdad digo no estoy exagerando digo 30 el de las patentes el TLC el perdón el PLC el PST Patent Cooperation Treaty lo pensaba en inglés y no decía las 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 letras que es ingresar por una ventanilla en Ginebra que después hay que hacer el trámite en cada lado bueno pero es algo que lo ha rechazado tradicionalmente en Uruguay primero lo rechazaban básicamente de un sector económico de la parte de laboratorios luego bueno con cierta reticencia también de los operadores registradores pero ahí vamos a entrar porque hoy en el mundo hay 160 países parte del PST en América Latina se cuentan con los dedos de los que no son parte ya las señales que Brasil es parte Chile por supuesto los países andinos Bolivia Cuba a ver Cuba fue de los primeros Cuba está en todo lo que es proteger la parte intelectual porque el punto digo para nombrar un sistema muy distinto al resto porque el punto no es eso es para que venga alguien eso es para fortalecer a los nuestros innovadores cuando van a otro lugar también esa es parte del tema en este caso pero bien este esta es más o menos esa presentación general que quería hacer para luego comenzar a estudiar como vamos a empezar a partir del miércoles que viene los distintos institutos en particular este marcas va a ser lo primero que veamos ya anticipé eso en la página ahora quiero ver que fueron diciendo este bueno acá tengo que plantear lo de pasar lista me parece no no sé según el sistema que tengamos al final miren ante la duda ahora me acordé cuando vi ante la duda me mandan el nombre por el chat y sin perjuicio de de como es de las screenshots que pueda sacar este del print screen lo mandan y lo quedamos en una lista porque estoy segura que ese texto va a bajar así que pongan el nombre y ya está que me preguntan las diapositivas ah usted dice lo del press y mire primero que nada este texto es el mismo que uso o he usado otras veces está todo explicado en el documento simplemente que le puse un formato este un formato distinto de girar de todas maneras en particular sé que se accede se accede por internet al al prezi yo no recuerdo haberlo cerrado pero por las dudas sin perjuicio de que lo voy a poner en la plataforma ahora cuando veamos ahora cuando vea lo de bajar la grabación y todo eso les dejo les dejo en el chat el link al prezi este por si si no se puede entrar yo veo como como hacerlo pero como yo no indiqué ni cerrarlo supongo que debe estar abierto así que ese es el link del prezi bueno bien alguna pregunta algún comentario sobre sobre esto que viene diciendo hola profesora buen día si buen día Inés como está nos volvemos a ver si que me cuenta ya que andamos escuchame una cosa yo llegué tarde porque estaba en un parcial si y andame desubicada acá mire como le decía estamos grabando y va a poder mirar este la grabación y ya toda la parte me hicieron una cantidad de preguntas y hablamos de temas de organización básicamente es lo que yo tengo este en el como es en en la plataforma EVA pero el resto está aquí explicado así que se puede poner aunque los que hayan llegado tarde no tienen problemas porque mi idea es que estoy segura que podré o puede ser que no se pueda voy a bajar la grabación y la cuelgo ahí me arreglo y es lo que la idea es hacer eso profe si disculpe sabe que sobre el tema de las asistencias más allá de la modalidad hay resolución del consejo que debido a la pandemia no sepa o sea no hay asistencia se mantiene esa porque no no vi eso en el en el reglamento bueno más fácil si no yo ante la duda porque ya ve que tampoco tenía tengo todavía el régimen pero ante la duda sugerí ponerlo para más vale que sobre y no que falte independientemente de la modalidad sigue o sea no se toma la asistencia formalmente ah perfecto profe si dígame le quiero hacer una pregunta el tema del parcial del 28 se mantiene la fecha la verdad el 28 de abril sí el de mayo también y la verdad que cuando puse el de junio no me di cuenta que puse el 30 que es el día de elecciones entonces lo pasé para el 28 para el día final que es el lunes ah perfecto y las preguntas son múltipla opción y para saber un poco cuánto restan las que están mal contestadas mire esa parte la voy a decir cuando tenga todo todo definido lo digo todo de una espacio muchas gracias de nada prefiero hacer así para bueno para dejar pronto de una vez ¿qué más? buenas profe ¿me escucharon? dijo que había un manual un libro para seguir ¿hay un libro? ¿de 200 páginas? ¿dónde lo encontramos? lo puede bajar del drive del link que le puse en la página en la perdón en la plataforma EVA que va a lo que se llama Cases and Materials o C y M de mi blog donde ahí tiene una selección de temas de perdón normativa tiene para bajarlo y tiene además tema por tema jurisprudencia algunos casos alguna información complementaria que le va dando algún otro material algunos algunos artículos también sé que he linkeado pero está básicamente para llegar ahí está el link en la plataforma EVA donde en la parte donde dice materiales creo una cosa así muchas gracias por favor este algún otro comentario algo que quieran agregar el manual normativo dice que no hay permiso me habrán cambiado sí lo voy a solucionar de todas maneras pueden ir directo a las leyes SIMPO que tienen hasta lo último actualizado y son las tres leyes que puse el número y fecha en la plataforma de modo que por ese lado no se haga problema siempre siempre la actualización de INPO es muy muy al día ¿no? este así que bueno a veces a veces cambian cosas las plataformas yo antes tenían una plataforma después ya no fue más free cambié para otra no fue más free ahora me puso Drive espero que Drive siga siendo free este y si no me volveré a cambiar tiene que haber alguna digo de esas plataformas de colgar material y que se pueda descolgar eso dice el enlace a Prezi este que es lo que el de Prezi es otra cosa ah bueno voy a bueno yo les aviso lo de lo del tema Prezi lo revisaré de todas maneras no duden que esta información está absolutamente es muy básica la que el tema es lo que uno acá comenta ¿no? este la información de ¿cómo se llama? los textos escritos como vieron son muy sencillos muy concretos está está en el material y surge de cualquier tipo de libro que vean o que tengan este así que por ese lado no no tienen no va a dar ningún problema luego a ver estoy tratando de mirar si si ya puedo solucionar eso de Prezi ahora pero no no veo lo voy a estudiar no veo el lugar donde lo define profesora yo perdón yo recién entré a Eva pero no no sé si soy yo yo no veo el Prezi ¿qué es lo que no ven Eva? la presentación suya no la presentación no está lo que está es el resto del material que le dije no el resto lo vi y lo leí previo a la clase incluso hay dos leyes de las que usted hace mención que están en el código sí hay tres pero dos de ellas están en el código de comercio yo lo encontré que tengo para comercial que es el el de la como es el de la el de la el del ser el del ser perdón mire yo le sugiero está muy bien yo le sugiero que igual lo de baje el de impo siempre porque uno compra un papel o o un archivo en la fecha de que imprimieron el papel o que hicieron el archivo para actualizar siempre es más seguro tener la entidad que controla las actualizaciones así que este de todas maneras yo siempre sugiero que bajen de impo y que de última si tienen un papel hagan el chequeo y le agreguen en el papel lo que puede haber porque hay gente que prefiere leer en papel o una cosa así si yo bajo y la y trato de imprimir lo que pueda porque bueno me sirve más verlo en formato pero creo que eso es algo más generacional no está bien pero lo que sí le sugiero que haga siempre es que coteje lo que lo que hay en la versión última online con su papel así lo mira como le agrada que es en papel pero siempre tiene la referencia de lo que puede haber último y con esto ya está digo me refiero es el control para hacer no más que eso no sé si quiero silenciar el mío y no puedo yo silencio a todos ahí vi un comando de acá bueno bien entonces la idea es terminar y 40 salvo que tengamos algo más para hablar las clases en general y el instructivo dicen que hay que terminar 10 minutos antes para la próxima materia que entra en esta sala tecnológica así que sí dígame disculpe que le interrumpa sabe que no sé qué problema hay con Webex pero no me deja escribir en el chat para todos solo me deja mandar mensajes digamos en privado digo porque usted mandó que pusiéramos nuestros nombres en el chat y a varios nos está pasando eso que tenemos el problema de que veo que dice en privado yo no yo no por eso no se lo mando a usted digamos dígame si le aparece porque en realidad hay un problema con los chat por eso no se preocupe porque si además se mantiene que no hay que controlar la asistencia más allá de que lo haya mandado espero que estoy viendo a ver si veo su nombre y bueno mándelo mándelo igual y le contesto para tener este punto claro y ya está a ver pero si ahora tengo una cantidad y este de nombres claro por eso tampoco la doctora Silvina Vila puede ver los mensajes de chat porque la idea era que y ustedes pueden mandarle mensajes a otro o solamente pueden hacer eso mandarme a mí solo en privado o sea solo a usted en privado o a un o de a un compañero pero solo a ese compañero no sé qué problema hay con el Webex que nos deja mandar mensajes espere yo acá tengo a principio de clase que por ejemplo hay algunos estudiantes que mandaron a todos Gonzalo a todos hay algunos que les deja y otros que no es como un error del Webex que deja algunos y otros no me rindo me rindo hasta ahí no sé qué es en realidad era para informarle eso que no todos vengan los mensajes le agradezco pero yo sí porque cuando puse recién el link del Prezi lo llegó a todos profe no te compliques como dijo Enzo no es necesario sí sí ya vi que no es necesario lo de la asistencia pero por las dudas para coordinar debate o lo que sea era el que estaba viendo la prueba así que bueno no hay problema igual esto es superable de última no no sé qué dice Najara pero creo que no era para nosotros muy bien bueno entonces terminamos por hoy ya no no tenemos más preguntas voy a procurar poner el video bajarlo para la próxima arranquen estudiando marcas vamos a ver vamos a tener tres clases de marcas marcas es algo que se maneja bastante de modo que comiencen comiencen analizando la parte de conceptos funciones y artículos 4 y 5 que son muy importantes para analizar con eso vamos a estar bien para iniciar la temática y bueno visto que ya llegamos y 40 y más o menos agotando las preguntas que me estaban haciendo terminamos entonces por hoy y nos encontramos el miércoles que pasen muy bien saludos muchas gracias chau chau hasta el miércoles que pasen bien hasta el miércoles chau